Música Queridos hermanos, que la paz de Dios, la comunión del Espíritu Santo y el amor del Padre alcancen a cada uno, su hogar, su familia, su negocio, todas sus cosas. Que Dios les bendiga. Qué bendición poder estar acá con ustedes y estar acá con mi esposo. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que nos sintonizan juntos. Estamos felices de estar juntos y además estamos pasando por lo menos una hora, una hora y media con el nieto cada tarde. Así que ya se imaginarán cómo estamos de contentos. Estamos agradecidísimos por los comentarios que ustedes nos enviaron de los programas anteriores de testimonio. Yo estoy preparando una serie para ustedes. Me ha costado, debo decírselos. Ayer no pude. Grabé el programa, salió sin sonido, estoy un poco sin ayuda. Entonces no me fue tan fácil, lo siento. Pero acá estamos y hoy, por cierto, dentro de un momento ya tengo que irme a una ciudad aquí cerca. Tengo una cita en un canal de televisión. Y es posible que haga lo que hacía hace muchos años, que estudiaba tres días o cuatro y luego me trasladaba y grababa los cinco programas en un solo día. Quizás eso voy a hacer para la ayuda del canal de televisión, las cámaras, etc. Todo depende de cómo me va hoy a la tarde que tengo que viajar para allá y que tengo que ver las condiciones. Pero bueno, aquí estamos y queremos continuar con este tema del testimonio. Testimonio. Ustedes escucharon el testimonio de la hermana Asunción, tu mamá, y qué bonito fue que Lucrecia y Carlos se involucraran y nos contaran sus sentimientos. Cecilia llamó a Javier. Javier es su hermano menor, pero Javi dice que realmente estaba muy chiquito, ¿verdad? Sí, que no se recuerda de nada de ese viaje, ¿verdad? De eso que sucedió con la hermana Catherine Kuhlman y bueno, ahí estamos con él. Parece que tenía seis o siete años, o sea, muy poco. Pero eso no quita que lo invitemos y que nos cuente su testimonio, no solo de su salvación de él, sino del impacto de mi suegra en su vida. Pero hoy vamos a hacer algo, hoy vamos a continuar un poquito más y les vamos a contar cómo fue que nosotros iniciamos en el ministerio. Voy a comenzar por contarles que el 23 de marzo del año 79 yo conocí a Cecilia y un mes y medio, bueno, un mes después yo te invité a la graduación, me graduaba de abogado. Y al mes siguiente íbamos a ir al cine, pero ya no se pudo ir al cine y yo llamé varias veces a Cecilia en la tarde. Entonces yo le pregunté cuando hablamos en la noche, según yo íbamos a ir al cine, y digo, ¿pero qué haces toda la tarde? Era un sábado. Era un sábado. Y Cecilia contesta, ¿estoy? Estoy en la iglesia, he estado en la iglesia todo el día. En el grupo de jóvenes. En el grupo de jóvenes, sí. Entonces yo dije, ¿qué iglesia? Y Cecilia me contó un poquito y dice, ¿quieres ir? Mañana es domingo. Y yo dije, sí, sí, ¿a qué horas? Pues mira, si me recoges en la casa de mi abuelita a las 10 menos cuarto. Algo así fue, ¿verdad? Sí. Sí. No, yo le dije, me recoges, pero pasamos por mi abuelita, porque mi abuelita yo la recogía para ir a la iglesia los domingos. Ah, ¿no nos juntamos a la casa de la abuelita? No. Ah, ok, 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 ok. Me pasaste a recoger. Bueno, y luego fuimos por ella. Sí. Bueno, el tema es que cuando yo colgué el teléfono, dije, pero si yo no quería ninguna iglesia, yo quería ir al cine. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica. Mi hogar era un hogar bien católico, pero cuando digo católico, sí éramos practicantes. No es como nominales que se le dice a alguno que solo va por ahí una boda, un bautismo, no. Mi papá era bien serio con el Señor. Esto es bien lindo lo que les voy a decir. No hay ni un día de mi vida, ni un día, ni antes de ser salvos, ni después de ser salvos, que yo no haya visto a mi papá rezar, cuando éramos católicos, u orar. Les voy a decir esto. Mi papá, cuando fue salvo, dispuso a orar y oraba dos horas al día por mí. Sí. Una cosa extraordinaria. Si uno lo iba a ver en la tarde, oía que estaba orando, ¿te acuerdas? Que se metía en su estudio. Sí, cerraba su puerta. Entonces uno tenía que esperarse hasta que él salía de la oración. Pero voy a hablarles de antes, antes de ser salvos. Mi papá rezaba todas las mañanas. Todas las mañanas, yo me acuerdo, rezaba y le ponía el día a Dios. Y cuando regresaba en la tarde, volvía a rezar y agradecerle a Dios. Eso lo tengo fijo. Mi mamá, ni hablar. Mi mamá era una persona que le dedicó toda su vida a Jesucristo. Antes de conocer el Evangelio y después de conocer el Evangelio, mi mamá nos llevaba a las procesiones, hacía novenas, rezaba novenas, el rosario. Mi mamá era dedicada a Dios siempre, siempre. No me recuerdo ni un día de que no fuera así. Entonces en mi casa, pues éramos católicos, no teníamos la Biblia, no teníamos el Evangelio. Pero tampoco había brujería, ni había borracheras, ni había pecado, ni había nada. Era una casa muy... Creo que la casa de la mayoría de gente de mi edad era así. Eran unas personas muy morales, muy serias, ¿verdad? Y entregadísimos al trabajo. Tanto mis suegros como mis papás. Lo que a nosotros sí nos enseñaron y aprendimos fue a trabajar. Eso sí es indudable. Pero bueno, entonces vivía en un hogar católico. Estudié en el Liceo Javier. Estoy agradecidísimo con Dios por el Liceo Javier. Los padres del Liceo Javier para mí fueron una bendición siempre. Pero el 28 de mayo de 1964 hice lo que se llama la Primera Comunión. Y entonces tuve una experiencia linda. Imagínate, un niño de 7 años es una inocencia. Y en la Iglesia Católica y en el Liceo Javier la Primera Comunión es una cosa así verdaderamente importante. El Señor va a venir a tu vida, vas a tener comunión, la preparación a todos los niños. Una cosa, yo me acuerdo que fue fabulosa. Pero entonces había un salón grande, ya no me acuerdo qué salón era, debe haber sido la biblioteca o algo, donde nos prepararon ya el último día. Porque había ensayo y todo, era para el día de la Primera Comunión, te ponías uniforme de gala. Era una cosa bien linda. Por cierto, les puedo enseñar una foto. Les puedo enseñar una foto. Y entonces yo voy caminando, nos deben haber hecho una fila, no me recuerdo. Lo que recuerdo es que yo iba caminando y me iré para arriba, pues un niño de 7 años, y venía Jesús caminando. Y venía Jesús, y venía Jesús hacia mí, yo empecé a llorar. Y bueno, entre esa fecha y el final del año, porque me recuerdo que fue para vacaciones, mi mamá me llevó a comprar un disco, ella fue a comprar un disco, pero había un disco pequeño que se llamaba I Believe, yo creo. Y me compró el disquito, en ese tiempo eran de 45 revoluciones. Y yo empecé a oír eso de I Believe, la verdad que no hablaba inglés, yo no sé cómo fue, pero comencé a hablar en otras lenguas. Recibí el Espíritu Santo, me acuerdo bien del momento. Y a partir de eso, fui bautizado con el Espíritu Santo, comencé a hablar en otras lenguas. Y cuando, Cecilia se recuerda de esto, cuando yo recibí el segundo sábado de diciembre de 1979, el tercer sábado, el tercer sábado, porque el primer sábado fui salvo, el segundo sábado fui bautizado en agua, el tercer sábado fui bautizado en el Espíritu Santo, Dios, en su misericordia, me llevó en una visión a la clase del colegio. Y eran las mismas lenguas, las mismas que hablé en el 64, las que hablé en el 79 y las que hablo al día de hoy. Qué lindo el Espíritu Santo, ¿no? Qué hermoso. El Señor presenta en tu vida desde entonces, de una manera sobrenatural y tan cercana, ¿verdad? Ese cariño y ese amor que yo vi en tu mamá y en tu papá por el Señor, seguramente estaba en ti. Seguramente, en toda la familia, mi hermana igual, ¿verdad? Por eso fue tan fácil que nosotros fuéramos salvos, porque nosotros todos, en dos meses, ya toda la familia era salva, ¿verdad? Pero bueno, entonces, yo conocí el 23 de marzo del 79 a Cecilia, y por ahí, por junio o julio, fue esto del cine, y me invitó a la iglesia. Y fui a la iglesia, y por supuesto, un shock, ¿no? Porque yo nunca había ido de una iglesia evangélica, no sabía nada de nada, estaba a buscar a los santos, ¿dónde está el altar? ¿Cómo es esto? Y en la alabanza linda, comenzó una hermana a profetizar, pero era un estilo en aquel tiempo, ¿no? Que ponía una voz y le gritaba, Dios mío, me pongo un susto. Y la hermana profetizó, y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo estaba... Tratando de hacer sentido de lo que estaba pasando. Pero pasó una cosa, pasó una cosa. De la prédica no recuerdo, recuerdo de la hermana que profetizó, pero yo estaba absorto porque ahí había una cosa, algo que yo no había sentido nunca. Nunca en mi vida había sentido. Por supuesto, ahora sabemos que es la presencia de Dios, pero no tenía ni nombre, ni tenía nada. Yo solo sentí una cosa maravillosa. Y entonces, y va con el entonces, uso mucho la palabra entonces, pero fuimos, salimos de la iglesia con la abuelita. Me imagino que la fuimos a dejar. Seguramente, si eso no me acuerdo. Cecilia me invitó a almorzar en su casa, y fui a almorzar, y conocí a mis suegros, y conocí a Lucrecia. Nos dimos cuenta que Lucrecia, y éramos del mismo año del colegio, diferente colegio, pero el mismo año nos graduamos, y estuvimos ahí platicando, y entonces Cecilia me hizo la gran pregunta, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la gran duda, verdad, de haber llevado a alguien por primera vez? Y yo no tenía vocabulario. Eso sí me acuerdo perfectamente, porque hoy le puedo hablar de la presencia Shekina de Dios, de la gloria de Dios, etcétera, pero yo no tenía, no sabía. Yo solo le dije que yo había sentido algo que no quería dejar de sentir. Y bueno, esa fue la primera vez que fui a la iglesia y todavía no he dejado de ir. Y todavía no hemos dejado de ir en más de 40 años. Fue una experiencia maravillosa, y entonces mi suegra, que no era mi suegra todavía, ¿no? Me sentó ahí en la sala y me contó todo el testimonio que ustedes pudieron escuchar. Me contó todo con detalles, yo estaba absorto, decía, ¿y por qué esta señora me contará eso? No entendía yo las cosas. Pero continuamos siguiendo a la iglesia. Yo la verdad no sabía si era salvo, porque ya estaba yendo todos los domingos, pero nunca que pasaba al frente. Una vez en mi casa, perdón, en la iglesia una vez, regalaron unos volantes. Y yo me llevé el volante a mi casa, y yo no tenía Biblia, tenía la del colegio. Tenía una nácaricolunga del Liceo Javier, que en el Liceo Javier todos los años teníamos la Biblia en enero, pero nunca la leímos, nunca la leímos, pero teníamos nuestra Biblia Reina Valera. Y en mi casa, perdón, nácaricolunga, disculpe, sí, Reina Valera es después. En mi casa, ya le dije que éramos católicos, y que éramos fervientes, y que mis papás eran realmente serios, pero tampoco leíamos la Biblia. Biblia, Biblia, no teníamos nosotros. Es decir, teníamos físico, pues, creo que todos los hogares tienen una, pero me refiero a leerla, o a comprender la importancia que tenía la Biblia. No, eso no teníamos. Fuimos, entonces fui a la iglesia, dieron el volante, y me acuerdo perfectamente que en la noche, domingo en la noche, yo estaba solo en mi dormitorio, y leí el volante, era un volante muy sencillo, muy lindo, pero directo. Si tú quieres ser un creyente, tienes que recibir a Cristo. Así se usaba decir, ¿no? Recibir a Cristo con el corazón. Entonces, me acuerdo que leí bien, fui a buscar mi Biblia, una caricolunga para leer romanos, y me hinqué. Tienes que hacer la confesión de fe. La confesión de fe, me hinqué ahí, en una alfombrita que había al lado de mi cama, me hinqué, y con toda sinceridad, le entregué mi vida a Cristo. Fue más adelante, tal vez dos, tres meses después, esto debe haber sido junio, julio, agosto. Fue hasta diciembre, que me enteré por alguna prédica, seguramente, del pastor, un pastor se llamaba Gamaliel Duarte, un pastor maravilloso. Era un gran, bueno, debe ser todavía, gran maestro, más maestro que pastor. Era un excelente maestro. Un hermano amoroso. Un hermano amoroso, la esposa de una hermana amorosa, pero él era un maestro. Yo me acuerdo que me apunté los miércoles para ir a estudiar Apocalipsis. Sí, 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 él daba un estudio los miércoles. Pero, en fin, debe haber sido alguna prédica, no recuerdo bien, pero supe que tenías que hacer tu profesión en público. Entonces, esperé el domingo, y el domingo en el llamado, pasé al altar a hacer mi profesión en público. Eso ya fue en diciembre, el primer domingo debe haber sido, no, fue días antes, fue días antes. Yo estaba de viaje. Estabas de viaje, entonces debe haber sido noviembre. Noviembre porque ustedes venían en noviembre a Houston, a la conferencia del pastor John Austin, si hacía así. Entonces, yo estaba solo. Bueno, fui a la iglesia, hice mi profesión en público. Yo me acuerdo que era sábado, debe haber habido algún servicio. Bueno, yo estoy seguro que fue sábado, pero, en fin, puede haber sido domingo, no importa. A la semana, en esos días, durante la semana, vinieron de viaje. Entonces, yo lo conté y mi suegra se puso tan emocionada y me empezó a hablar del bautismo en agua. Cuando yo digo que mi suegra nos disipuló, la verdad es, me disipuló. Ellos ya sabían muchísimo, yo era el nuevo. Y me empezó a hablar del bautismo en agua y me preguntó que si yo quería bautizarme en agua, pues, por supuesto, porque mi suegra todo te lo leía en la palabra. Todo era la palabra de Dios, ya se los contamos. Teníamos un dicho que decía, bueno, enséñame versículo, capítulo y versículo, si no, no. Si está en la Biblia, pues, ahí vamos, tenemos que hacer caso. Pero si no está en la Biblia... Pero con precisión, o sea, eso se cumplía. Entonces, me enseñó y ella me consiguió un pastor, ¿te acuerdas? Y ella consiguió el pastor y yo fui el sábado a bautizarme en agua. Y me bautizaron en agua. Entonces, ya había sido salvo, luego ya fui bautizada en agua. Y el domingo, y el sábado, perdón, sábado siguiente, en ese tiempo en Guatemala venían muchos predicadores a hombres de negocios del Evangelio completo. Venían, era común que hubiera, porque siempre hay testimonios en los hombres de negocios del Evangelio completo, pero traían predicadores de fuera, hombres de negocios, obviamente, que venían a dar su testimonio. Y ahí vino un hermano altísimo de apellido Little John. Ya no me acuerdo perfectamente, ya le voy a contar por qué. Y, bueno, hizo el llamado para los que eran salvos y querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que pasé y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la ocasión que le cuento, que el Señor me transportó y me enseñó que yo ya había recibido el Espíritu Santo muchos años antes. Sí, precioso, 15 años antes. Entonces yo recibí el Espíritu Santo, le fui a contar a Cecilia, estábamos contentos. Ahí iniciamos nuestra historia, nuestra costumbre de ayunar. Esa vez fue, al día siguiente hicimos nuestro primer ayuno, que estábamos muy fuera de práctica, me acuerdo bien. No sabíamos, ¿te acuerdas? Sí, ayunamos como cuatro horas o menos y tuviste que salir corriendo a comer porque ya no aguantábamos. No, hasta como las cuatro de la tarde. Pero fue la primera vez que ayunamos. No nos imaginábamos que íbamos a ayunar un mes. No. Como ahora. Yo me he vuelto realmente fanático, ¿verdad? El ayuno es una cosa maravillosa, maravillosa. ¿Qué falta nos hizo este año? Sí. Saben ustedes que Cecilia y yo teníamos, hemos hecho una gran amistad con el doctor Böhinger y con su hija, la doctora Böhinger. Y teníamos nuestra reserva, tickets, todo para el mes de marzo. Me parece que era el 30 de marzo o algo así, que íbamos a viajar para hacer nuestro ayuno del año 2020, que todavía no lo hemos hecho por causa de la pandemia. Así de largo. O sea, 30 días. Hemos ayunado, pero tampoco tantos días. ¿En la clínica? No, no, no. O sea, durante el año. Es que dices que no hemos hecho ayuno. Bueno, sí, a mí me gusta y hago. Sí, pero no hemos hecho. Es que hay una cosa verdaderamente, no sé cómo decirle, pero es una cosa notable en el ayunar así extendido. Porque, bueno, es igual que unas vacaciones o un trabajo. Siempre, o un viaje, cualquier cosa. Si uno sabe que va a durar 20, 30 días, como que se prepara mentalmente. En cambio, los ayunos de un día, dos días son maravillosos, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Incluso el tema de los ejercicios, el tema físico, uno como que ya va mentalizado. Voy a esta meta, ¿verdad? Perfecto. Pero aprendimos a ayunar ese día. Comenzamos, por lo menos. No sé si aprendimos, pero por lo menos comenzamos. Ayunamos ese día. Y así comenzó nuestra vida cristiana. Yo acompañé a Cecilia, acompañé a mi suegra por todas partes. Mi suegra era tremenda. Fundó a Glow, no paraba de predicar nunca, ministraba, echaba fuera demonios, daba consejería, no paraba. Y además nos enseñaba. Yo recuerdo la primera vez que oí la palabra rapto. Yo no tenía idea de qué significaba el rapto. Y entonces a enseñarme acerca de las profecías de los últimos tiempos. Lucrecia les dijo algo que realmente es verdad, pero una gran verdad. Que todo pasaba alrededor de la mesa del comedor. Así es. Con la Biblia y los diccionarios y la Biblia Moffat y la Biblia Deick. Y ahí salían las dudas, por ejemplo, del rapto. Y entonces empezaba mi suegra a enseñarnos. Y mi suegra descubrió que a mí los libros me gustaban. Entonces se volvió una cosa de tienes que leer esto y tienes que leer aquello. Yo devoraba, literalmente devoraba todo. Y Cecilia tenía una gran emoción, un gran entusiasmo, de llevarme a la conferencia del hermano John Austin. Ellos, que Cecilia se los va a contar cómo es que pararon yendo a Houston, ¿verdad? Que tu papá empezó a viajar hacia Houston y mi suegra fue a dar un testimonio a una iglesia y conoció a alguien que le dijo, si usted va a Houston, tiene que ir a donde John Austin. ¿Te acuerdas? Sí, por alguna razón íbamos mucho a Houston. No me recuerdo si era el trabajo. Por el trabajo de mi suegra, decía, sí. Y íbamos a Houston y justo un hermano de los que llegaba a predicar a Guatemala nos dijo, si van a Houston, vayan a la conferencia o a la iglesia de John Austin en Houston. Entonces, al próximo viaje justamente hicimos eso y supimos que habían dos conferencias grandes durante el año. En ese tiempo, no. En ese tiempo solo había noviembre. Ah, ok. Solo noviembre. Y empezamos a ir ahí a esa conferencia y era una conferencia maravillosa porque era como ir a la universidad. Llegábamos y era una semana completa de predicas desde la mañana hasta la noche. Así, una tras otra, tras otra. Habían muchos invitados. Justamente la semana que viene, porque era para Thanksgiving. Sí, sí, era la conferencia de Thanksgiving. Y lo impresionante es que él se aseguraba de tener presente a un apóstol, a un profeta, a un maestro, a un pastor y a un evangelista. El pastor era él. Sí, el pastor era él. Y que estuvieran presentes y se manifestara la unción de cada uno de ellos. Y nosotros, por eso les digo, que sentíamos como que íbamos a una universidad. Y acostumbrábamos a comprar todo el material posible de cada uno de los invitados. Y ahí llegábamos a casa y lo escuchábamos y escuchábamos y escuchábamos. Y esto era cada año. Entonces nos alimentábamos muchísimo con esta conferencia. En el mes de junio del año 80 nos comprometimos para casarnos. Cecilia tenía 18 años y estaba todavía en el colegio. Pero nosotros estábamos enamorados y no queríamos esperar. Entonces en junio nos comprometimos. Estaba mi mamá, mi papá, los tuyos. Estaba Lucrecia, Alejandro. Javier estaría, no recuerdo. Y nosotros nos invitaron a cenar. Fuimos con mis papás a cenar, a pedir la mano. Pero Cecilia salió con una idea. Que quería que la boda fuera en octubre. Para que nos pudiésemos ir a la conferencia de John Austin en noviembre. Ahí me pasó un milagro extraordinario con el idioma. Bueno, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, ¿no es cierto? Parece que sí. Entonces, dice Lucrecia, mi cuñada, que esto parece telenovela. Porque los dejamos con la duda. Así que los dejamos de nuevo con la duda. Pero vamos a seguir mañana. Que Dios les bendiga. Yo creo, querido hermano, que antes de terminar, es muy prudente, muy recomendable, que hagamos una oración para invitarle a usted a que reciba a Cristo en su corazón. El verdadero cambio que el ser humano puede tener, el único verdadero cambio que puede tener, es pasar de muerte a vida. El ser humano que no conoce a Jesús va a pasar toda su vida con hambre, con ansias, buscando algo. Muchos lo encuentran en los vicios. Otros tratan de encontrarle en los cultos. Otros tratan de encontrarle en la filosofía y en las creencias. Pero el hambre que el ser humano tiene en su corazón solo se puede suplir conociendo a Jesucristo. En el instante en que usted permite que Jesús venga a su vida, su vida va a cambiar. El Señor va a hacer realidad en ese momento todo el sacrificio de Cristo y le va a hacer a usted una nueva criatura, una nueva creación. Dios va a apartarlo del mundo de los cinco sentidos y lo va a llevar a vivir a un mundo sobrenatural del Espíritu Santo. Si usted desea hacer su entrega a Jesús el día de hoy, así como yo lo hice aquella noche, le invito, quisiera orar con usted y acompañarlo con esta oración sencilla que dice que si recibieras al Señor Jesucristo en tu corazón, fíjese usted, y que si creyeremos en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en que Él es el verdadero Hijo de Dios, seremos salvos. Venga conmigo, hagamos esta oración. Padre, Dios Todopoderoso, me acerco a ti, mi Señor, el día de hoy para recibir a Cristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador personal. Renuncio a todo otro señorío y, por supuesto, Señor, me arrepiento de mis pecados y hago a Cristo, a Jesús, el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén.